¡Suscríbete al canal! No lo digo a nada, crees en el presente, pero algo te falla, pero algo te falla, pero algo te falla, se acercó la fuente, ¿dónde te esperaba? ¿Dónde te esperaba? ¿Dónde te esperaba? Crees en el presente, pero algo te falla Ya te has dado cuenta, y tienes cuidado, cuánto vale el agua, que has desperdiciado, y esa es la verdad, no lo dudo nada Donde digo piedra, puedes decir rama, puedes decir rama Se acercó la fuente, ¿dónde te esperaba? ¿Dónde te esperaba? ¿Dónde te esperaba? ¿Dónde digo piedra? Puedes decir rama Puedes decir rama Puedes decir rama Puedes decir rama